Buenos días, alumnos. Hoy día continuamos con el área de biología, esta vez con el tema ¿Cuánto conozco de un ecosistema? ¿Qué entiendes por ecosistema? Es la pregunta que nos hacemos hoy. El ecosistema está formado por un conjunto de seres vivos, como por ejemplo los pájaros, los insectos, las plantas, etcétera, y también el medio que lo rodea. El medio que lo rodea tenemos el agua, el aire, el suelo, etcétera, y las relaciones que existen entre ellos. También para comentarles, el planeta Tierra es muy especial, ya que gracias a sus condiciones ambientales, como por ejemplo el clima o la presencia de oxígeno en nuestra atmósfera, podemos vivir en un medio impresionante, diverso y con muchas especies diferentes de organismos. El hecho de que haya seres con características tan distintas en todo nuestro planeta, se debe a que se han ido adaptando y evolucionando a lo largo de estos miles de años, frente a factores como el cambio de temperaturas, las lluvias o la disponibilidad de alimento que tenían los lugares donde habitan. Es por eso que para tener un mejor conocimiento de cómo funcionan realmente las relaciones ecológicas entre los organismos vivos y su medio, el hombre creó un concepto llamado ecosistema. De esta manera, ambientes como bosques, praderas, desiertos, ríos, mares y lagos son más fáciles de estudiar y es más sencillo de comprender su funcionamiento. Así pues, estos ecosistemas se definen como un ambiente natural, formado por seres vivos y el medio en el que habitan, y también las relaciones que existen entre ellos. Los elementos de un ecosistema, o sea, quienes forman un ecosistema, tenemos a los seres bióticos. A los seres bióticos tenemos, por ejemplo, desde los organismos más pequeños, también están los animales, las plantas y los seres humanos. Y los seres abióticos son los seres que no tienen vida. Entre ellos tenemos, acá como la imagen está representado, tenemos las nubes, el suelo, las precipitaciones, el agua y las rocas. Seres bióticos. Como ya les había mencionado, son todos los seres con vida que habitan en un medio. Por ejemplo, los microorganismos, como los virus, las bacterias, porque ellos también se reproducen. También tenemos a las plantas, a los animales y al hombre. Y los seres abióticos, pues constituyen el medio físico, o sea, es donde ellos habitan, donde ellos viven, formado por los seres que no tienen vida, como la energía, el calor, la luz, el aire, el agua, el suelo y el clima. Los tipos de ecosistemas. Tenemos ecosistema terrestre y el ecosistema acuático. El ecosistema terrestre es aquel en el que todos los seres vivos realizan sus actividades en el suelo o en el subsuelo. Existe una gran diversidad de ecosistemas terrestres, como por ejemplo, los bosques, las praderas, los desiertos, las selvas y los montes. Aquí una imagen de ellos. Ecosistemas acuáticos. Son los que se desarrollan en agua dulce o salada. Los ecosistemas acuáticos se encuentran en charcos, ríos, lagos y océanos. Sus principales habitantes son los peces. También podemos hablar de los ecosistemas acuáticos, como los organismos que se han desarrollado en este tipo de sistema están en contacto permanente con el agua. Sus peculiaridades físicas no son tan variadas como el del ecosistema terrestre, sino que comparten muchas características adaptadas para el medio acuoso. Muy bien chicos, gracias. Eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta la próxima. ¡Gracias!